¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Minecraft... Ya, güey, ya, güey, estamos viendo un Minecraft Manía por día O sea, esto no puede ser, güey, o sea, mañana... Hoy vamos a ver un Minecraft Manía Mañana vamos a ver un Minecraft Manía Y si suben otro Minecraft Manía, lo vamos a ver como en dos días, ya Ya, güey, ya mucho Minecraft Manía, güey Pero me gusta, me gusta la... porque a veces están chistosos, güey Así que vamos a empezar a ver, denle like, suscríbanse Y pues nada, empezamos con este Minecraft Manía, recuerden venir a Twitch Y pues vamos a ver qué tal con esto ¡Bienvenidos a... ¡Conjuapunado! ¡Adiós, amigo! ¡Ándele, ándele, ándele! Por tonto, por tonto ese panda, güey Es el Kung Fu Fighting, güey El pequeño Girón se rompió Dijo, ya no quiero, güey Me quitasen mi arma, güey El mundo de construcciones se corrompió Así que aprovechó esa corrupción para crear una villa adentro de una gigante cueva ¿Qué? Ok Este programador... Vale Para craftear spawners Sí, sí, tiene mucho sentido su crafteo Esta es otra propuesta, pero con los huevos de zombies Estaba jugando Minecraft en su Nintendo 3DS Y de la nada La vaca empezó a navegar... Este jugador... No, pues está padre, ¿no? Pues obviamente es Minecraft Pues Minecraft, ¿no? Oye, chule, los jueves sacan manía Bobby Craft Pues aquí ¿Cuántos si mañana va a salir? ¡Entonces! Este jugador planea conseguir beacons de todos los minerales posibles El único que le falta es el de nederite Y de momento lleva esto Muy bien, veamos cómo progresa Vaya ¡Qué flojera, wey! Yo no lo quiero hacer, wey De verdad, o sea Tal vez en vacaciones de verano me lo haga Ya lo dije, wey Tal vez en vacaciones de verano me lo haga Pero... Primero vamos... O sea, va a ser de que un mes, wey, perdido A la caca, wey Tres bloques solo Esta construcción survival fue un dolor de cabeza absoluto Pero el evocador se lo merece Alguna vez... Ah, lo puse en Dinnerbone, ¿no? Le puso la carita bien en Dinnerbone ¿Está chida? Viste en YouTube Villager News Pum, 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 pum Villager News Los videos de noticias de aldeanos Ajá Justo ayer cumplió 10 años Garabatos de los tres voces Pero cumplió 10 años ¿Qué, el Villager News o el youtuber Que, pues, es el huevo ese O sea, literalmente es un huevo Que, que... O sea, el personaje es un huevo Pero es animador Principales del juego Ya no gastes carbón Mejor cultiva unas antorchas Y tendrás antorchas infinitas ¿Alguien podría decirme ¿A qué dimensión se fueron sus ranas? A la nueva, a la del guarden, wey A la del guarden, wey O se fue a la de Berro Porque en Berroca hay puro bug Sale, wey Este paquete de texturas Modifica los carteles de Abedul Al momento de renombrarlo como Lute Y así... ¿Lute? La guitarrita de Minecraft Legends Exactamente la... Mejor... Que nos ayuda A spawnear los enemigos Ya, wey La neta El Minecraft Legends O sea, es que aquí Era el pleno auge, ¿no? Los primeros días, wey Es que ya se murió, hermano Ya, wey Ya se murió, wey Ya se murió Minecraft Legends Este chico y su amigo Se fueron de aventura Y mientras hablaban De cómo los mobs Se spawnean en frente tuyo Sucedió esto Ajá Es muy chistoso, wey Qué mala suerte Ese bat, wey Así se vería El mineral de hierro Si fuera realista Esos colores Son hematita Y magnetita Pues el mineral de hierro real Se encuentra cerca De estos minerales Ni modo, wey No lo van a agregar Es tu sueño De Minecraft Bedrock Bien mala onda, wey No le tiene a la muerte Pues él mata A los withers Con guardens Y aparte en bedrock, wey Bueno, es que yo creo Que esperó a los guardens A matarlos, ¿no? Se los va a matar el guarden ¿Cuánto apuesto Que se los va a matar el guarden? Este va por conseguir Lo quitó, wey Lo quitó del video Porque sabe que En cuanto regrese Al, como dice Con el, con el guarden Lo va a matar, wey Los cofres de su templo Del desierto Hasta que Hicieron una Majestuosa construcción De un jardín espacial También esto No sé qué es eso Vio más dentro de domos Construido en Xbox Se encontró Pues eso parece De los típicos mapas Que antes sabía Que eran de frascos Con este zombie Full diamante encantado Y la probabilidad Es del 0.0000006% Este paquete de textura Eh, no sé yo, eh La verdad es que no sé yo Modifica No sé yo Algunos bloques Y el césped Para que este parezca Minecraft Legends Minecraft Legends Sobre todo gracias A esos bordes En el césped Solo mira eso Es igualito Y está bastante bonito Un bug La verdad es que Tengo ganas De ya comprar Una tarjeta gráfica Lo voy a decir En todos los videos Pero la neta Es que si tengo ganas ¿Por qué? Porque pues obviamente Ya quiero jugar Juegos bien, wey De echarle ganas Y jugar juegos chidos, wey Hizo que su menú principal Empezara a rotar Demasiado rápido Así se ve Un fuego redondo Esta no es la Bien horrible La cara de un monstruo Es una montaña Naturalmente generada Esto sucedió Después de una hora y media Intentando llevar Su nuevo gatito negro A su base ¿Por qué este zombie? Ya no manches Mejor nada Si vas a hacer eso Mejor nada No se apaga con el agua En esta siguiente noticia Le mandó una construcción A Twitter Pero no la puse Minecraft manía Triste La agencia de publicidad Super estrenó Unas oficinas virtuales En Minecraft A ver quién las usa, wey Podrán haber visitantes Entrando a este mundo Todos los aldeanos Y los saqueadores Decidieron nuevamente Convivir amorosamente Pues en esta semilla Y coordenadas Para Java Edition Se colisionaron Una mansión Y una aldea ¿Cuándo va a ser El día donde no existen Esos bugs? Yo creo que nunca Yo creo que nunca Vamos a llegar a ver Este juego sin bugs Atención a esta mansión Se generó a lo alto De una montaña E hizo un gigante muro Creo que el editor Y Bobby No se entendieron muy bien O sea Solo digo eso, wey El Bobby cantando La del Titanic Y que el otro poniendo Canción la de Oh, ramen Five million faces Siguiente noticia Decoraron un Oxxo De la Ciudad de México En una batalla ¿Por qué siempre es el mismo Oxxo, wey? No entiendo ...de piglins Contra la superficie En honor a Minecraft Legends Solo estará disponible ¿Por qué siempre Es el mismo Oxxo? ...durante una semana Y se encuentra En la avenida Revolución Parece que Minecraft Bueno Minecraft Bedrock Ok Debes saber que el DLC Para Minecraft Bedrock De Bob Esponja Ha recibido una actualización El cual trae una batalla Contra el holandés volador Nuevo minijuego De repartidor de pizzas Hasta poder explorar La casa de Don Cangrejo La actual ¿Y si está chido o no? Eh, Bobby A ver, dime ¿Si está chido o no? Pa, pa ver ...será gratis Para todos aquellos Que lo hayan comprado A mí me encantó la calidad Cuando probé El primer DLC Así que solo si llegamos A 40 mil likes No Pues no he visto videos, eh Bueno, pues si llegó Bobby ¿Qué onda, qué onda, güey? ¿Cómo que no lo subiste, güey? Jugaré en este canal Nos compartieron Este lindo diseño Para escaleras Usando prismarina Además sirve Como una especie De muralla En esta semilla Hay coordenadas Para Minecraft Bedrock Encontrarás una aldea Enterrada en una Ajá Ecuador nos dice Que le hubiera gustado Que el rayo cayera A él No a sus pobres vacas Muy atento Las vacas Bien Mis queridos peruanos Pues deben saber Que la universidad Peruana De ciencias aplicadas Ha incorporado Minecraft Educación Para todos los estudiantes Este paquete Minecraft Education Está tomando más control Cada vez, güey Cada vez se está tomando Más control, güey Esto significa Que en un futuro Ya va a estar súper roto, güey Y ahora va a estar En todo el mundo Para Minecraft Bedrock Modifica el tótem De la inmortalidad Para que estos sean Cartas de uno Y se pueden cambiar, ¿no? Este saldrá Esta épica animación Y se murió el Bobby De todas maneras Soy tonto No debió de interrumpir Su acto amoroso Y hablando Tranqui, tranqui ¿Qué está pasando, güey? El delicioso Este jugador Se encontró A este Enderman Y a ese aldeano Jugueteando en su casa Y ahí no Esto ya es el colmo Porque siempre Los aldeanos Y todos los animales Cuando Cuando se quieren Aparear solitos O sea, lo hacen Cuando tú estás al lado Pégale, güey Pégale Pégale Por andar haciendo eso En horas de trabajo, güey Los bloques Del templo del desierto Qué bonito Otro suerte Todos en 3D Un full diamante En la misma semana Y lo graba, ¿no? Pues ni modo, güey Estás full Estás pobre, güey Literalmente no tienes nada Estarás full hierro O algo así Está raro En Minecraft Y puede saltar sobre él Se ve demasiado divertido Eh, 12 MPs Este paquete de texturas Modifica el bacalao Para que su Ajá Textura Por fin regrese Solo los verdaderos Veteranos de Minecraft Recordarán esta textura Del pescado Ya antes no había Ni bacalao Ni de quecos Ni nada, ¿eh? No había nada, güey No había ni salmón Ni bacalao, güey Era el pez Se llamaba fish Era la única que existía Antes Oye, chule Recuerda que en los 10 mejores mapas Jugó el de Bob Esponja Sin idea No me acuerdo Es que eran piratas, güey No había chance De salvarse En esta caída A ver Y aparte tenía como Una pieza de diamante O sea, de armadura Perdón La granja perfecta De zombies y de arañas No existe Son tres Granja perfecta Ah, no, son dos Con mods Hizo su propio Pero pues los puedes pasar No de un lado para otro De atracciones La cuenta oficial de Minecraft De Twitter Preguntó lo siguiente Nombra un bloque de Minecraft Al azar Y el mismísimo Notch Contestó Cota de mayas Aunque la cota de mayas Ni siquiera es un bloque No tenía idea De que esto Era posible Y ahora entonces Notch Está en buenos términos Con Mojang Eso significa que ahora Notch Está trabajando dentro Ya, güey Utilizando golems de nieve Hizo un tremendo lanzallamas El templo del desierto En el alma de Nepe No existe Espera, ¿qué? Pobrecitos Se ha ¿Cómo? ¿What? No sé Esto muchísimo Bien Bien Arriba los El lag Alriba el lag, güey Porque siempre hay lag Así, güey Tecturas para Java Y Bedrock Mejora 10 veces más A la dragona De Len Solo aprecio Está bien chistosa Su belleza Una isla Sus cuernotes O aparte Una villa Con una pirámide Encima de una torre De saqueadores Se gastó 4 Literalmente Pues ahí Existe el caos, güey Cientos diamantes En solo construir Este piso Eh, ni es tanto Una bellísima Vida colorida Que va minando Bonito Estos bloques Y adivina qué No ha encontrado Ni un solo diamante Es bien poquito, güey Es bien poquito Un niño llamado Michael Que tiene lamentablemente cáncer En el cerebro Pisa Sale De cumpleaños Tener una fiesta temática Se lo cumplieron Michael fue Sale 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 Pues que Como dice Pues que Descanse O sea Que Que tenga una buena vida En lo que le queda Y descanse en paz Cuando fallezca Del desierto Está perfectamente alineada Con una stronghold Pobre aldeano Parece que está teniendo pesadillas Ese es el one block, güey Mientras duerme Una pequeña O tal vez porque lo están ahogando Mientras está durmiendo, ¿no? Tal vez Linda tiendita Sullivan Dame a la niña Sabías que las capas de niña Yo pensaba que lo iba a corretear el aldeano O algo así, güey En Minecraft Bedrock Se queman como si fueran entidades Tres bellísimos Qué padre, ¿no? Añas juntos Construyó un pa Pues para algo sirven Dale al botón, güey Dale al botón, güey Mira, mira Los jugadores de teléfono, ¿eh? Andan evolucionando, güey Andan haciendo bases secretas En juegos normales O sea, en juegos chiquitos Para algún día tener La actualización del end Yo la verdad es que quiero Que la próxima actualización Sea la del end No, ya le estoy perdiendo Casi la fe O sea, dicen que Pues esta actualización Iba a ser la chiquita Pero fue la mediana Y la anterior fue la chiquita Entonces la próxima Debe ser la grande Pero pues yo ya perdí la fe Yo ya perdí la fe Este jugador hizo esta dana Con solo estanterías De armadura ¡Qué bonito, güey! Los juegos más vendidos De la semana En Reino Hundido En primer lugar Dead Island 2 En segundo lugar Bueno, es que Minecraft Legends Pues obviamente Pues es la semana De lanzamiento, güey Ahorita que me haga Una lista de De cómo decir De... De la actual, güey De esta semana Y Minecraft Legends No va a estar ni en el top 10 Minecraft Legends Es muy pro... Se quise Hable que pocos de ustedes ¡Ay! Este antiguo mapa de Minecraft Los minijuegos de Minecraft Legacy Estos los quería jugar yo Pero es que no hay gente jugando ¡No hay gente! Parece que estos Endermans Están construyendo su propia base Me pregunto ¿Qué planean? Un diseño... Están haciendo una base De donde van a hablar, güey Mejoró el ítem del cuarzo Y ahora se ve así ¿Te habías dado cuenta Que los brazos del totem Realmente no son brazos? Sus brazos están aquí Como si fuera un aldeano Y eso de ahí Realmente alas Recreo Ah, bueno Pues muchas gracias En Minecraft Varios edificios Oh, bien padre, güey De México Hasta... Está padre Show de luces No sé si este... Ahí va a ser el AMLO, güey Tiene o muchísima suerte O muy mala suerte A ver Minecraft Berrock Haciendo de las suyas de nuevo Ah, pues mira Muchas gracias Por la maderita, güey Parece que... Muchas gracias Quieres hacer una fiesta De piñatas ¿Te acuerdas de Cave14.ogg? Pues le hicieron... No, es ese el... La anomalía esa Que tenía como... Que hizo un Photoshop Todo feo, ¿no? Un dibujo Un recordatorio Que siempre mirar Abajo de tus pies Esculpieron Una cabeza de... Y me volteó a ver Para abajo, eh En ese gigante cubo Puro Wordedit, güey Puro Wordedit Recuerda que si ves esto Bobby Chiquito Original Todavía está en campaña Corre porque solo faltan Tres días más para... Bueno Ahorita llego, güey Ahorita llego A ver Vamos a... Vamos a comprarlo, güey Ahorita llego Ah, no manches Ya llegué, güey Estoy llegando, güey Ah, valió Soldado Vale, no manches Venieron mil, güey Vamos, güey Ahorita llego, güey Ahorita llego Para que se vaya Después de esta campaña El Bobby Chiquito Original No volverá jamás Así que de verdad Aprovechalo Por último debes saber Que voy a hacer una colaboración Con Xbox El día de hoy Jugando Minecraft Legends Juntaremos un pro De juegos de estrategia Con un pro de Minecraft Atento al apartado De en direct Ah, ok Eso solo lo hizo como especial Yo, pues, la verdad Es que no lo vi mal Que Bobby se pasara A hacer directos Ahí en YouTube Porque vi que Le va como el Diez veces mejor De lo que va En Twitch Y, pues, yo creo Que le iría muy bien O sea, si hace canales En Bobby Craft Plus O sea, en el canal De Bobby Craft Plus Hace los directos Le iría muy bien Le iría súper bien Pero, pues, la verdad Pues, espero que Eh, pues, le vaya bien, güey Le vaya bien al Bobby Y que si mejora en YouTube Yo, la verdad Es que sí le diría Que si fuera a YouTube Porque sirva muchísimo Mejor haciendo directos ahí La verdad Bueno, pues, muchas gracias Bobby La verdad, pues, Minecraft Mania God, como siempre Aunque ya estoy harto, güey O sea, ya la verdad No les quiero mentir Minecraft Mania Ya, cuando El día de mañana Cuando ya no veamos Minecraft Mania Me va a poner triste Sí Pero a la vez no Porque ya Se habrá acabado, güey Se habrá acabado Así que espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Se os recomendaría De hecho ver todas las reacciones ¡Adiós! ¡Bye!